¡Motor! ¡Acción! Yo me voy. ¡Ah! ¡Corta! Ya lo sé, yo también soy actor. ¡Dala, hostia! ¡Oh, cami... no! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Intentó seducirme! ¡Lo sabía! ¡No, no, no! ¡Te está mirando a ti! ¡No, no, no! ¡Mire, no, mire! ¡Está viniendo! ¡Salida voy! ¡No tardes! ¡Que lo sufra más! ¿What? ¡Aquí! ¡Ay, qué pequeñito! Mi padre dice que a la gente se le va la cabeza con eso del cine. ¡No, no, no! Yo no, ¿eh? Yo no. ¡Muy bien! ¡Fenomenal! Pero no llames tú, ya te llamaremos. ¿Qué dices? ¡Tu padre está shalá! Yo soy Paco, el guardaespaldas de Caroline. ¡Estás maníaco! Esto lo vemos en un plano general. Y luego pasamos a planos medios. Y luego a planos cortos. ¡Sí! ¡Me encanta el cine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!